¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Muchísimas gracias! ¡Buen día! ¿Cómo te va? La hipertensión, Elena, la verdad es una de esas enfermedades que uno puede llegar a arrastrar desde muy joven toda la vida. Así es, doctor. Y lamentablemente es una enfermedad que va en aumento y las consecuencias muchas veces son irreversibles y hasta mortales. De acuerdo. Pero si uno la trata a tiempo, disminuye los riesgos que produce el hecho de tener hipertensión. Vamos en busca de nuestra asistente del día, ¿te parece? Vamos a ver. ¡Adelante! Bien, hoy día. Acompañarnos. ¿Quién está en el asiento número 27, por favor? A ver. ¡Hola! ¡Bienvenida! ¿Cómo está? Hola. ¿Cómo le va, señora? ¿Cuál es su nombre, por favor? Contreras, por favor. Flor de María. Flor de María. ¿Cómo está, Flor de María? Bienvenida. Bien, gracias, doctor. A ver, le vamos a reírme. Sí. Guapo, más guapo que... Muchas gracias, señora. Señora Flor de María, cuénteme un poquito, dígame si usted en su familia, en su casa, tiene o ha tenido algún... Gracias, Lea. ¿Va de qué? ¿Tiene o ha tenido algún familiar con hipertensión? Sí, doctor. Esto, mi mamita, ¿no? Ella siempre sufrió de presión arterial alta. Y ella se controlaba su presión. Tomaba sus pastillas para la presión. Sí, sus pastillas y también para el corazón también, doctor. También tomaba sus pastillas. Sí, porque la presión arterial produce trastornos en el corazón. Lo agranda. Nuestro sistema circulatorio es un sistema cerrado. Cuando aumenta la presión, todo sufre. Los vasos sanguíneos y principalmente nuestro corazón. ¿De acuerdo? Acompáñame para ver los niveles de una presión normal. Por favor. Cada persona tiene su presión arterial. Algunos la tendrán un poquito más alta. Otros la tendrán un poco más baja. Como en mi caso, doctor. Como en su caso. Pero cada persona tiene su presión arterial. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces tenemos acá unos valores. Y estos valores son valores referenciales. Se considera que 120-80 es el ideal. ¿Cuál es más peligrosa, señora? En mi opinión y en la de muchos expertos, la presión mínima nunca debe pasar de 90. Porque ahí es cuando el corazón está relajado y la presión nos da su verdadera fuerza. De acuerdo. Muy bien. Tenemos una demostración de lo que podría ser una presión normal y lo que podría ser una presión alta y sus efectos en nuestro aparato circulatorio. ¿Le parece? Muy bien. Vamos a mirarlo. No se mueva, señora, porque luego de la pausa... Hasta ahí no más llega. No pasa más. No pasa más, doctor. Muy bien. Aprenderá cómo cuidar su presión arterial. En nuestro ojo llegan vasos muy chiquititos. Han sufrido tanto que ya no irrigan la retina. Por lo tanto, uno puede tener vaso sanguíneo. Vamos a mirarlo. Y tenemos estas paredes que son blanditas. Flor de María. ¿La ve? Estas paredes son blanditas y está mucho más separado. Va a permitir el flujo de esto que viene a ser glóbulos rojos la sangre. ¿De acuerdo? Entonces nosotros podemos pasar por acá. Vamos a pasar. Ayúdenme a pasar este glóbulo rojo. Y lo pasamos por estas paredes que ceden. Están grandes. Y lo vamos a pasar. A ver. Pase, Flor de María. Muy facilito. Pasó. Muy fácil. Y la acompaña por acá. En este caso tenemos unas arterias, un vaso sanguíneo afectado por la hipertensión. Y va a notar usted. Duro. Se endurecen las paredes de las arterias. Y además este endurecimiento hace que se achique el calibre de los vasos. Tratamos de pasar este glóbulo rojo por acá. A ver, vamos a intentar, doctor. Muy bien. Y comenzamos. Ajá. Y demora. Demora. Eso es lo que pasa. Hasta ahí no más llega, doctor. Hasta ahí no más llega. No pasa más. No pasa más, doctor. Muy bien. Se han achicado, se han disminuido los calibres de las arterias, producto de la presión constante que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos. Las endurece y achique el calibre. Eso hace que se mantenga la presión alta. Y ahora vamos a ver una animación. ¿Qué daño se produce en los vasos sanguíneos cuando uno tiene la presión alta? Acompáñenme, por favor. Vamos a mirarlo. Adelante, señor directo. Estamos viendo una presión normal. Pero llega un momento en que la presión ejerce tanta fuerza sobre los vasos sanguíneos que comienzan a pelarla por abajo. El endotelio sufre. Al sufrir este endotelio, se pega el colesterol, se desprende la capa de adentro de los vasos sanguíneos formando un coágulo. Y ese coágulo impide el pasaje de la sangre y esto a la larga puede producir un infarto cardíaco o un infarto cerebral. ¿De acuerdo? Muy bien. Estamos claros. El infarto, ¿no? Muy bien. Vamos a ver las consecuencias de una presión alta. Y la tenemos acá. Adelante, señor, por favor. Infarto. Una de las causas principales de infarto es una hipertensión mal manejada o, por lo menos, que no le han hecho caso al médico. Y uno no debe abandonar sus pastillas. ¿De acuerdo? Seguimos. Es lo que hacía mi mamá. Derrame cerebral. Justo lo que estábamos hablando. Sí. Así como un derrame puede haber un infarto cerebral también. Otro más, por favor. Aneurisma. ¿Qué quiere decir el aneurisma? Nosotros tenemos un vaso sanguíneo. Como ha ido tanta presión, se debilitan las paredes de las arterias y se forma un globo. Eso es un aneurisma, producto de la hipertensión arterial. Seguimos. Corazón agrandado. Como se necesita más fuerza para bombear la sangre, el corazón se hipertrofia, crece. Los músculos cardíacos se agrandan. Entonces, el corazón, en lugar de ser así y bombear, es tan grande que demora mucho en bombear, producto de la hipertensión. La última, ceguera. Esto es porque los vasitos chiquitos de todo nuestro cuerpo han sufrido. Y la ceguera, como se sabe, en nuestro ojo llegan vasos muy chiquititos. Han sufrido tanto que ya no irrigan la retina. Por lo tanto, uno puede tener ceguera. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ahora, tenemos acá una mesa de soluciones. Vamos a ver las soluciones. Hasta luego. A ver, Elena, ¿qué tenemos por acá? Doctor, hemos preparado una mesa de soluciones que en algún momento de los programas hemos mencionado también. Por ejemplo, el plátano, que tiene potasio. Y eso ayuda también a que nuestro corazón pueda bombear de manera normal. Y acá tenemos una flor muy característica de lima, pero además está en muchísimas partes del mundo. Es conocida como las cucardas. ¿De acuerdo? Ahora, tiene propiedades diuréticas. Estas florcitas secas nos dan una infusión de este color maravilloso, que es un diurético y ayuda a disminuir la presión arterial. Una taza brinda los mismos beneficios que medicinas para la presión. Ojo, señora, no estamos diciendo que reemplace sus medicinas por la agüita de Jamaica. Tiene que tomar sus medicinas todos los días. Si un día se olvida, no importa, al día siguiente la vuelve a tomar. Tiene que controlar su presión y la mejor manera es hacerle caso a su médico tratante y nunca dejar las pastillas para la presión. ¿De acuerdo? Bien, gracias amigos. Esperamos haber ayudado un poquito. Regresamos enseguida. ¡Bravo!